En Nicas Migrantes les contamos sobre la categoría especial temporal a la que pueden aplicar hasta el 29 de febrero de 2024 los nicaragüenses en Costa Rica para regularizar su situación migratoria. Se trata de una opción para quienes son solicitantes de refugio que no han recibido una resolución o para quienes les fue denegada dicha petición. Mi colega Katherine Estrada conversó con Laura Castellón. Ella es gestora de regularización migratoria en la Fundación Mujer. Esta organización está costeando los gastos de este trámite y el primer mes de aseguramiento ante la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿En qué consiste la categoría especial temporal? Esta categoría especial temporal es únicamente para personas que cuenten con nacionalidad cubana, nicaragüense o venezolana y que hayan ingresado o realizado, perdón, una solicitud de refugio desde el 1 de enero del 2010 al 30 de septiembre del 2022. Que no hayan recibido una respuesta de aprobación de su refugio, que aún estén en espera de esta aprobación del refugio. Y muy importante, haber residido en el país, no haber salido ni una sola vez de Costa Rica. Y también que no tenga ninguna otra categoría migratoria aprobada en Costa Rica. Este documento tiene una validez de dos años y tiene un costo de 95 dólares. Sí es importante tener el Seguro Social activo. Eso es muy, muy importante. Y se otorga a través de un Dimex. Entonces, esta categoría especial temporal es una respuesta más rápida a una solicitud de refugio, por llamarlo de alguna manera, y que nos va a permitir tener un medio de vida más oportuno, ya sea un emprendimiento o un empleo, y de una forma más inmediata. ¿Qué beneficios trae para el solicitante esta categoría? Es de libre condición, ¿verdad?, por lo que puede realizar cualquier tipo de actividad remunerada por cuenta propia o a través de un patrono también, ¿verdad? No se va a requerir como un permiso laboral. No requiere renuncia. Si yo estoy ahorita como solicitante de refugio, no tengo que renunciar a la solicitud de refugio para poder optar por esta categoría especial temporal. No requiere un permiso para salir del país y podrá ingresar al país con solo tener su documentación al día. En este tema hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Se puede salir del país sin obtener un permiso, como lo mencioné hace un momento, pero hay que tener mucho cuidado si nuestra vida corre peligro. No es recomendable regresar a nuestro país de origen. ¿Cuáles son los pasos para solicitar la categoría y qué documentos deben facilitar ante la Dirección General de Migración y Extranjería? Hay un área específica habilitada en Paseo Colón para solicitar la categoría especial temporal. Y es importante presentar los documentos que nos van a solicitar por parte de inmigración. Hay que completar un formulario de filiación. Si no sabemos leer y escribir, ahí nos dan el apoyo. Los mismos gestores, gestoras de regularización migratoria. También necesito tener apostillado mi récord policial, mi partida de nacimiento apostillada. El comprobante de huellas emitidas por el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es para mayores de 12 años, importantísimo. Y esta categoría la pueden obtener tanto personas mayores de edad como menores de edad. Si mi grupo familiar estamos esperando una respuesta de refugio, todo el grupo familiar puede optar por esta categoría especial temporal. Y también es importante pagar los timbres de tasación en el Banco de Costa Rica a una cuenta específica que me van a indicar en el momento que yo vaya a solicitar los requisitos para poder tener esta categoría especial temporal. ¿Qué deben hacer las personas una vez tengan aprobada la categoría? La primera fase es presentar toda esta documentación que mencioné anteriormente, las huellas, lo que es también la partida de nacimiento, récord policial, los timbres de tasación. Cuando migración me da la resolución de la categoría especial temporal, ya tengo que un plazo de 90 días para poder adquirir una cita para documentarme, que es la segunda fase. Donde tengo que corroborar que realmente tengo un seguro social y también llevar el comprobante de pago de los 95 dólares de este documento. La Organización Internacional de la Migración OIM, a través de Fundación Mujer, está facilitando el pago de los gastos de documentación y el primer mes de seguro ante la Caja Costarricense de Seguridad Social. ¿Quiénes pueden acceder a este programa? A través de estos fondos de la OIM, Fundación Mujer está captando a toda la población que ya cuente con la resolución de la categoría especial temporal. Hacemos una entrevista que nos permite tener los datos básicos generales de la persona para poder ser beneficiaria de estos 95 dólares del pago de este Dimex y también, si es el caso, un mes del seguro social. ¿Cuántas personas han beneficiado y de esto, cuántos son nicaragüenses? Se han beneficiado 71 personas que ya están documentadas con el pago de este Dimex y de esas se puede decir que un 30 o diría que menos, un 20% es población nicaragüense. Se les está dificultando mucho el hecho de traer su partida de nacimiento apostillada, el récord policial también ha apostillado. Sabemos, la población se acerca y nos dice, es muy difícil poder traer este tipo de documentación y lamentablemente eso se nos sale de las manos porque no podemos estar dando apoyo en esa línea. Para eso están los centros de información para migrantes en las municipalidades como en Desamparados, en Upala, que también son de la OIM y brindan este tipo de asesorías para que un abogado puedan tramitar y traer los documentos de su país de origen. Si las personas no pueden traer la documentación de su país de origen apostillada, también pueden acercarse al consulado, a la embajada de su país de origen aquí en Costa Rica. Nos han indicado que tiene un costo de 6 dólares para la población nicaragüense y para la población venezolana ronda en los 60 dólares. ¿Hasta cuándo las personas pueden acceder a este programa? Empezamos desde diciembre y finaliza ahorita en febrero. Entonces, todas las personas que ya cuenten con una resolución antes del 22 de febrero del 2024 nos pueden contactar y por supuesto que les estaremos atendiendo con la mayor prontitud para poder pagarles y que puedan llevar el comprobante de pago en la cita de documentación. ¿De qué manera las personas pueden acercarse a Fundación Mujer para poder aplicar al programa? Las personas puedan contactarnos a través de los diferentes números telefónicos de las gestoras y el gestor de regularización migratoria o a la central telefónica de Fundación Mujer el 2253 1661. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.